En el marco del Consejo Estatal Ordinario de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado, el secretario general, Antonio Álvarez Esparza, agradeció los apoyos económicos que promovió el gobernador Enrique Alfaro para paliar los efectos de la pandemia. El líder sindical criticó el comportamiento del gobierno federal por descansar el trabajo de contención de la enfermedad en las entidades federativas, pero acapara las soluciones como el control de la aplicación de vacunas. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.